Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlin Balmaceda y Slitch Villachica. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Diáspora nicaragüense agradece donación de vacunas a España y denuncia politización de la pandemia por parte del régimen. Asociación Madres de Abril y Articulación Feminista de Nicaragua recibe premio internacional. Organización Internacional Crisis Group insta a la Unión Europea a presionar para poner fin a la detención de opositores en Nicaragua. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este viernes 8 de octubre de 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. La deáspora nicaragüense en España, conformada por seis diferentes organizaciones, envió una carta al presidente de ese país, Pedro Sánchez, en la que agradecen la donación de un millón 130.000 vacunas contra el COVID-19 a Nicaragua, a través del mecanismo COVAC. Los nicaragüenses también aprovecharon para denunciar la manipulación política que el régimen Ortega Murillo ha hecho durante los procesos de inoculación de cara a las elecciones presidenciales, así como la discrecionalidad y desinformación en el manejo de la pandemia. Decenas de habitantes del departamento de León quedaron sin vacunarse contra el COVID-19 este viernes. Fuentes consultadas por Artículo 66 informaron que para cada puesto se destinaron 2.000 dosis de AstraZeneca. Sin embargo, estas fueron insuficientes debido a la alta demanda según medios locales. En algunos puestos de vacunación, los médicos avisaron a quienes hacían filas que los cupos ya estaban agotados desde la medianoche. Los galenos de los 16 puestos habilitados culminaron la jornada en horas tempranas del día. El régimen otorgó la nacionalidad nicaragüense a la rusa Elena Petrovna Nacharova, directora médica del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov, la planta de vacunas ruso-nicaragüense. Migración señala que la doctora ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidos en las leyes para adquirir la nacionalidad nicaragüense, tomando en cuenta su permanencia continua en el territorio nacional y laborar en la fabricación de productos inmunobiológicos. Es la segunda funcionaria de Mechnikov que el régimen convierte en nicaragüense. El primero fue el director de la planta quien recibió la condición en el mes de agosto. La Asociación Madres de Abril, AMA y la Articulación Feminista de Nicaragua serán galardonadas con el premio Ignacio Elacuria de Cooperación para el Desarrollo 2021 que otorga anualmente la Agencia Vasca de Cooperación Internacional a organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas relacionados a los derechos humanos. La agencia señala que de esta forma el jurado quiere realizar un reconocimiento a su trabajo dirigido a la lucha de los derechos y la justicia de las mujeres y el pueblo nicaragüense, contribuyendo con ello a la sensibilización de la sociedad vasca e internacional. El premio se traduce en una donación de 7.750 euros para cada organización ganadora. El Nobel de la Paz reconoció este viernes por primera vez la libertad de expresión e información con un premio a dos periodistas, la filipina María Reza y el ruso Dmitry Muratov. El Comité Nobel señaló que ambos periodistas fueron premiados por sus esfuerzos para defender la libertad de expresión, condición previa para la democracia y la paz duradera. El Comité Nobel señaló que ambos periodistas fueron premiados por sus esfuerzos para defender la libertad de expresión, condición previa para la democracia y la paz duradera. Elogió su lucha valiente y advirtió de las crecientes circunstancias adversas que afrentan la democracia y la libertad de prensa en el mundo. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. La organización internacional Crisis Group instó a la Unión Europea y a sus estados miembros a presionar al régimen de Nicaragua y que se mejore la preparación de los países vecinos para la llegada de refugiados nicaragüenses en víspera de las elecciones presidenciales en las que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo pretenden proclamarse en el poder. La organización recomienda presionar para lograr, entre otros, la libertad de los presos políticos y se permita la campaña y observación electorales. En caso de que se lleven a cabo unas elecciones cuestionables, recomienda que Estados Unidos, Canadá y otros gobiernos regionales trabajen para ampliar las sanciones específicas y medidas disciplinarias por parte de la Organización de Estados Americanos, OEA. También llamó a intensificar la ayuda humanitaria y el apoyo técnico a los países vecinos, que enfrentan un aumento en la llegada de migrantes y refugiados nicaragüenses. Conversamos sobre este tema con María Laura Alvarado, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAV. Primero, realmente el 7 de noviembre nos vamos a enfrentar a unas votaciones, no a una elección, porque la ciudadanía nicaragüense no va a tener el derecho del poder elegir a sus autoridades, sobre todo porque no tenemos candidatos idóneos. Los candidatos idóneos se encuentran presos, aislados y torturados por Ortega y Murillo. Así que este 7 de noviembre, más que elecciones, serán votaciones. Y es por eso que el posicionamiento de la Unidad Nacional, y no solo el de la Unidad Nacional, sino el de la oposición en conjunta, es desconocer este proceso electoral y no legitimar que la ciudadanía no legitime estas votaciones, porque la ciudadanía ha perdido todo su derecho del poder votar, del poder elegir a sus ciudadanos. El deseo no es que se legitime, sino que se desconozca, y que también la comunidad internacional reconozca la ilegitimidad de este proceso. Que no se salga a votar, que se queden en las casas prácticamente. Sí, así es. Nosotros estamos haciendo el llamado a que la ciudadanía ejerza su derecho a no participar de este proceso ilegítimo y de esta farsa electoral. Hoy estamos leyendo, María Laura, un informe de una organización, Crisis Group, en el que dicen de que unas elecciones amañadas en Nicaragua podría traer consecuencias como el éxodo de nicaragüenses, pues debido a la crisis económica, a la persecución política, también incluso podría aumentar la violencia política. ¿Qué es lo que ustedes ven al respecto? ¿Están de acuerdo en que podría traer consecuencias graves el hecho de que Ortega quiera mantenerse en el poder todavía? Sin duda alguna. El hecho de que estas elecciones no se puedan llevar a cabo de una manera legítima y cumpliendo los estándares de las elecciones de todos los países, esto es una falta grave que está cometiendo Ortega y Murillo hacia la ciudadanía nicaragüense y hacia el país entero. Porque el no permitir que se den las elecciones haría no solo que haya un aumento en la migración, sino que incluso por parte del plazo represivo de la dictadura pueden haber aumentos de persecución, de secuestro, de torturas a los candidatos y los presos políticos. Puede haber un aumento, incluso hasta un aumento de la crisis económica y de la crisis sanitaria. Porque aquí ya no se trata de que es el pueblo opositor en contra de Ortega, sino que aquí hay una realidad en la que Ortega y Murillo ya no son viables para la ciudadanía nicaragüense ni para el resto de la comunidad internacional. Así que esto que Ortega se quiera perpetuar en el país va a provocar una grave crisis, no solo económica, sino también humanitaria, en la que van a haber un sinnúmero de nicaragüenses hasta posiblemente un grupo mayor o igual al exilio que hubo en 2018. Lastimosamente a Nicaragua se le seguirán fugando los cerebros por esta arbitrariedad que Ortega está cometiendo. Consultamos a nuestros lectores qué opinan acerca de las probabilidades planteadas por la organización Crisis Group y cuáles creen que podrían ser las consecuencias que Ortega y Murillo queden en el poder. Escuchemos. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Mientras Ortega está en el poder, siempre va a haber una migración forzada, incontrolable, porque el deseo de muchos nicaragüenses es salir de Nicaragua. ¿Por qué? Porque Daniel Ortega está convirtiendo a Nicaragua en la futura Venezuela, en la futura Cuba. Y la consecuencia para todos los nicaragüenses es catastrófica, porque no va a haber economía y el país va a seguir en el suelo. La comunidad internacional, todos los países miembros, no van a querer apoyar a una dictadura, por lo cual Nicaragua con Ortega está al borde del precipicio. Bueno, referente a las elecciones, creo que es mi opinión. Son una farsa, son una burla, son una estafa a la integridad de nosotros. Yo voy por el no voto y lo voy a demostrar sin mis manos, mis dedos manchados. Eso significa que soy un verdadero opositor y que respaldo la opinión de la mayoría de los nicaragüenses. La misma organización planteaba como una hoja de ruta y entre ellas dice que los países, miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y demás países, podrían establecer como condiciones claras para levantar las sanciones al régimen y restablecer relaciones de trabajo precisamente con el régimen de Ortega, en caso que Ortega presente cierta apertura. ¿Creen que podría Ortega en algún momento abrir esa posibilidad? En este proceso electoral que está por venir, no. En este proceso ya está casi imposible que Ortega pueda brindar las condiciones en donde tenemos a siete precandidatos presos, cuatro miembros del Consejo Político presos, más de 140 nicaragüenses presos y torturados también. Así que en estas condiciones no creemos que estas elecciones se vayan a llevar a cabo y que cuenten con la legitimidad correspondiente. Sin embargo, dentro también de nuestra hoja de ruta y estrategia es el exigir un nuevo proceso electoral. Algo que tenemos claro es que las elecciones siguen siendo la vía, pero unas elecciones que no sean bajo las reglas de Ortega, sino unas elecciones que cuenten con la legitimidad, con que la ciudadanía esté clara que su voto va a valer y va a ser respetado. Sin embargo, en estas condiciones eso está imposible que suceda. Así que si Ortega llega a abrir la posibilidad de que este proceso electoral no se dé y que se dé un nuevo proceso electoral que cumpla con las condiciones, con una reforma electoral adecuada y con los 20 puntos propuestos por la OEA y que tengan libertad también a los presos políticos, o que no lo use como una moneda de cambio para poder negociar a su beneficio, esas son parte de las exigencias que nosotros tenemos para poder participar del proceso electoral y para poder también ser actores directos, no solo la unidad nacional, sino la oposición en general, al que pueda sentir que su participación va a ser respetada. ¿Ustedes pueden o contemplan de alguna manera que se reanude un diálogo entre el régimen y precisamente las fuerzas de la oposición sobre este tipo de cuestiones electorales y cuestiones humanitarias? ¿Ven esa posibilidad? Creo que si se llega a ver la posibilidad de un diálogo, primero deben de cumplirse ciertas exigencias que son como punto de partida y que no darían garantías de que esa negociación se va a cumplir y que no va a ser como el resto de negociaciones anteriores a partir de 2018, que solo han sido para oxigenar y para darle tiempo al régimen. Así que nosotros consideramos que estas condiciones deberían de ser primero la liberación de todas las personas presas políticas, que eso es inevitable. Y el restablecimiento de las libertades públicas, la libertad de prensa, la libertad de circulación, el hecho de que cada nicaragüense pueda salir a la calle y protestar y decir yo no estoy de acuerdo y portar su bandera, esas son garantías que permitirían darle legitimidad a ese proceso de diálogo. Sin embargo, si estas no se te cumplen, sería una farsa más y oxigenar más al régimen de Ortega y Murillo y debilitar a las fuerzas de oposición también. Bueno, muchas gracias María Laura, muy amable. No, gracias a vos Gabriela y cualquier otra cosa estoy a la orden también. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El realizador técnico de televisión, Nelson José Sequeira Rodríguez, de 37 años, falleció este viernes por secuelas del COVID-19. Su viuda, Cintia Membreño, confirmó a Artículo 66 que el joven fue internado desde el 15 de septiembre en el Hospital Cermesa, en Managua, al presentar síntomas asociados al virus. La familiar asegura que Sequeira logró recuperarse, pero durante su hospitalización presentó fibrosis pulmonar y esta mañana sufrió un infarto de miocardio luego de ser intubado sin autorización de la familia. Nelson Sequeira se desempeñó por muchos años en el confiscado canal 100% Noticias y hace poco trabajaba en las transmisiones del programa de la hora preso político Jaime Arellano. Nelson Sequeira fue uno de los trabajadores de los medios independientes que sufrió agresiones, amenazas, acoso y allanamiento arbitrario en su vivienda por parte del régimen. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.